No te lo pierdes, no te hagas un vacuante de estudio Cada año, segunda, segundo Ya no te lo estoy soñando Ya no te lo estoy soñando Ya no te hagas pasar, tal vez es errónea, tal vez es no recta Señala parte presente y no del futuro Porque de este uno que estás tan seguro Acabándose razón, y si se viene bien, abre con el juego Quiero tu talento, tienes responsabilidad Venga para mañana tu personalidad Así tú sientes una contradicción Canto bien, te lo entiendes, te lo entiendes, te lo entiendes Tu día, si no, día, si te lo entiendes, te lo entiendes También es tu odio, saldando, no hay otro señor Canto bien, te lo entiendes, te lo entiendes, te lo entiendes No existe entre ellos, solo la conexión Porque tienes siempre la razón Carazo, luz, te procesadora De lo correcto que se hace en cada hora Pero en este sueño te estás prometido Más bien, te sientas tan confinido Porque con este sueño te estás protegido Y aunque te sientas un poco distante En tu alma lo dice, acarizante Duerme soñando Cuando tu sogo tan pleno despierto Tu corazón lleno de la diente Alucinante Y lleno de amor Y lleno de amor Y lleno de amor Y lleno de amor Y aquí, aquí en su casa Dándole ayer el maestro Su majestad Charly Gómez La vida, la vida, la vida Llenos de amor, llenos de amor En tu ojos tan menos despierto En tu corazón lleno de nadie Alucinante Llenos de amor, llenos de amor Llenos de amor, llenos de amor Llenos de amor Llenos de amor Llenos de amor Bien pues damas y caballeros en este momento nos vamos a ir a otro corte comercial Así es, un descansito Y les pedimos que no se vaya tan lejos que por favor Mantenganse sentados y viéndose al frente Porque en este descanso La quinceañera les trae una sorpresita En la que se va a proyectar un video En las pantallas de Odisea Show Aquí en la parte de atrás Así que por favor tome asiento Para que ustedes disfruten de ese bonito video Mientras tanto nosotros nos vamos